Bienvenidos sean todos los presentes al Festival Atlético Aragüenei 2024. Encabezando este desfile, recibimos a nuestros pequeños de educación inicial, con su madrina Victoria Primera Fratellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Procedemos a la elección de la madrina de este Festival Atlético Aragüenei 2024. Camila Virginia Abreu Navas ha resultado seleccionada como madrina del Festival Atlético 2024. Un equipo ejecutado y deportista tendrán el honor de estudiar y deportar la costa de la lucha deportista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.